En el parque de samba, en el parque de samba Boca a boca, compadre, la noche de tu padre Si querés a la vuelta, no te querés tocar Una carecita en el parque de samba En el parque de samba En el parque de samba, en el parque de samba Se vuelve más, se vuelve más En el parque de samba Que en el parque de samba En el parque de samba No te quede más En el parque de samba ¡Suscríbete al canal!